El presidente Horacio Cartes y el ministro Marcelo Soto de la Secretaría Nacional de la Juventud participaron este viernes de un acto de homenaje a jóvenes sobresalientes. En la ocasión el mandatario indicó que desea gobernar con los jóvenes y recordó que los héroes de la patria no eran adultos y que pudieron dejar una gran nación. Además señaló que desea ser como Carlos Antonio López y dar becas para estudiar en el extranjero. Quiero copiar lo que vi que hacen otros países. A todo lo que vaya a faltar, queridos jóvenes, quiero involucrar al sector privado. Quiero ver bien toda la capacidad becaria que tenemos. Quiero que entre todos, que nos aparezca uno que quiere ser Carlos Antonio López. Acá todos tenemos que ser Carlos Antonio López y volver a dar la oportunidad a aquellos jóvenes de buen desempeño en sus estudios, pero que no tienen medios permitirles que accedan a las mejores universidades del mundo. Por otro lado celebró la iniciativa de transformar en una residencia universitaria la Penitenciaría de Mujeres Abandonadas en Concepción y anunció que la misma suerte correrá a la ciudad de Coronel Oviedo, donde se hará un lugar similar para los estudiantes. Les decía que quiero gobernar con los jóvenes, gobernar con los jóvenes de que trabajemos juntos. Que vayamos viendo qué nos falta. Qué nos falta para que podamos dar más oportunidades a nuestros queridos jóvenes. Por último sostuvo que el Día de la Juventud siempre se escuchan hermosas poesías, pero yo quiero que trabajemos juntos sentenció. El mandatario recordó que los héroes de la patria eran jóvenes y que dejaron una gran nación. Cuidemos juntos a este hermoso país, solicitó el presidente Horacio Cárdez.